no me echan la manita si yo lo sé se lo agradezco y todo o sea lo que no me agrada es que no me haya dicho la sorpresa está bien no digo que no si era una sorpresa hay que ir con un respeto hay veces que te pasa la mano y así le pega a la Sara hay un respeto para eso también es cierto Sara a la Morelia a mí no a mí no a mí no por eso nosotros que anda con una guayaba eso no se hace porque son nuestras maderas saben que las respetas pero no para eso no le pegó no le pegó simplemente le hizo el mate no le pegó pero tuvo la intención no tampoco hay que saber a qué intención iba la mano y que de todo espero que le haya gustado esto a ella la nosotros miramos que ahí paró la con Ebuil la con Ebuil es mi prima es mi prima es mi prima es mi prima es su prima es mi prima es su prima es mi prima es su prima es su prima es su prima mira hasta dónde están llegando Teco Ese teco si, se aventó una vez de pecho. Tu novio, la quería presentar públicamente. Simón, como le digo a esto, que quise hacer públicamente esto, presentar a mi novia, pero también nunca supe que era tu prima. Disculpe, siempre disculpe, doña Chentona. Si son primos. ¿Pero llevan una relación o no? Si, la verdad que si. ¿Pero así pública no? Pública no, hasta hoy lo hice yo. No quería hacer. ¿Ah, no le gustó? No, 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 que no sea pública. Si no, borramos los videos ahorita. Nosotros porque como aquel nos dijo pues, este y este, nosotros pensamos... Si, entonces ya íbamos con esa intención de que... Ah, o sea que... Si, es que a mi no me hizo rabia porque la moto si va a salir. Yo me vio. Eh, puta que no creo yo, diga yo. Lo que pasa es que muy, o sea, muy apresuradas las cosas y así como que no, y al menos me hubiera dicho tan siquiera, va, mira esto y yo estoy todo muy entero alto, va. No, no le dije nada. Y menos así todavía, grabando, va, entonces así como que... ¿Borramos los videos? No, si las rosas están bonitas no digo que no, pero... Público no, porque se van a los ganados. Si, no. Y ahora ahí cambió de cara, Peco. Normal, social. Si. Si. No, ahí sí que saber cada quien va a depender. Pero ahí saber que dice él, ¿verdad? No, yo, yo no puedo decir nada. ¿Qué? ¿Qué es la púntica? ¿Qué es la púntica? ¿Cero ni de mis hermanos? Digo, nada, yo vos porque todos modos. Si, obviamos. No, no te estaba diciendo yo, pero va a ser la ya si. No, pero es que vos te déjame. No, no le puede decir a uno que dice la hermana, que el rap es ese malero. Lo que pasa es que él tiene que mover a la ya si, pero él ya tiene mujeres, yo sé que así no se puede. No, 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 no. El coche si me estaba diciendo ahorita con la Yacy, lo digo, mira, vos ahí mala onda, el de ahí, no, 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 no. Pero en este caso, apas sin una chavera, pero. O sea, que haces en shock de nuevo porque es tu primo. No, o sea, yo me sorprendí, no, porque él si dijo que tenía su novia y todas las cosas, pero no sabíamos. Pero acuerdate que hoy queríamos molestar, ah, ah, a esa es donde. Quería molestar a la sala. ¿No se encuentro? Ah si eso lo dije pero tu anteriormente sí. Entonces es verdad que me estabas diciendo... Solo chingaderas. No, no. Entonces sí porque... Imagínate lo que estabas diciendo de que también querías... eh... nalguear a una de ellas y a otra molestar. Sara, entramos cuando usted estaba viendo para allá. ¿Cómo le hacía? ¿El Axel te ha dado cuenta? Ah, Sara. Ah si él me andaba molestando pero yo lo rechacé. Yo le dije que no. O sea que era la segunda opción o qué? Si no pudo molestando. No pobre tampoco. Si ella te hubiera aceptado... No, pero si ella te hubiera aceptado... No, pero si ella te hubiera aceptado... No hubiera pasado nada con ella. Ay... Solo la mano, se dio la mano y el cuello. No. Acordate que le están diciendo a atacar la mano. Jajaja. 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 No te sabes. No te sabes. Jajaja. No te sabes. No te sabes. No te sabes. Es solo porque... Igual como... Porque con la sala me dijo que solo para mí. Yo le quería casaquear a ver qué onda. Pero... Así era como para... No es mi criterio. Para todo el tema nada más. Formal y seriamente. No sé. Una pregunta. Una pregunta. No sé si... Sabe o no sabe. Esa fue la chava que se fue a quedar a pija llorando y hablando de mi mamá o es otra? La que supuestamente quería morir. Ay mamá. No. Es que no hable porque no sabe. Y además no estuvo ahí tampoco. Vaya. Vaya. Estaba preguntándole a él si es usted o fue otra. Fue otra. Fue otra. Fue otra. Fue otra. Fue otra. O sea que no. Con otra. No fue... Saber cómo fue. Jajaja. Jajaja. No. Pues si. No. No sé. Mucho de esto que estoy haciendo sigue seriamente y formal lo tomo yo. Ya sin bromas, sin nada pero... ¿Le gustó el detalle o no Elia? ¿Cómo es? ¿Cómo? Amalia. 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 Esto es para que ya agarrar formalidad vos también aquí va. Va. Se lo ha agarrado pero para que se de cuenta que lo estoy haciendo. Va. Es frente y fuera de cámara. Siguiente. Fuera y frente de cámara. Amalia. Amalia. ¿Y usted qué opina acerca de eso? Mira ahí uno y otro. No. Dúa y cume. No compita. ¿Cómo no? Yo qué. ¿Cómo le das tú abajo a la Amalia? ¿Le haces todas las pruebas? A ver, a ver. Así a la Morelia solo le pone y... Jajaja. No hombre, para levantar como se ve que no tocó. No, mucho hombre. No es clave que la Morelia que ni se la vaya a quitar porque ya lo están diciendo. Pues si, pero no. Porque cuando da bolita se te atravesa un cabrón. Dale uno, dale. No, pero... El tuyo y el Kumes sí la nalguean a uno. Sí. Hay veces que el Chote la viene vigilando. El Kumes dice que ya no es Robi. Ya no es Robi. Nalguean a la Kumes para que digan que sí la nalguean. No es cierto. ¿Aquí va a estar vendiendo la bolita? No lo matas, mamá. No, no. Pero estás bien, vos. Si tienes algo formal vas a tocar. Yo pensé que era otra persona. Ah. Pensaste que era así como Ñabeti o tal vez. Yo no lo detrás de las personas va averiguando. No, a mí me salen de aquí y agarran otro grupo. Lo que sí me sorprendió a mí es que, digamos, ya sea presentarlo públicamente y que sea... Familia más que todo. Es cierto. Ajá. Ella es tu prima. Pero usted ni se imaginaba. Pero imagínate que puede hacer vos. ¿Qué vas a hacer vos tecos si vienen aquí? Sí. Ah. ¿Y no sabes nada? Me quedo hasta mula vos. Porque como quiera vos, vos sos una persona que obviamente no andas como quien dice. Ah, pucha, callado, mi prima. ¿Quién será el novio? No andas para vos. ¿Pero qué dijeras vos que va bien el champion de tu hermano? Ah. Ya viste, ahí es donde cuadra. Ahí no me cuadra, ahí sí ya no. ¿Acaso para ustedes van a querer las hermanas, Juan? Tantos problemas que ha hecho ahí en la casa para que se quede con... Vos a ver como el ronron, que busque, busque, mala onda. Hoy teco de maquitrimo a ustedes. No, porque yo no sé si ellos llevan tiempo, meses, semanas... Me respeto. ¿Qué quieren? Chito. Sí, porque Mirani la tiene abrazada ahí. No puede ser pura casaca. Amalia. ¿De qué reto viene? ¿De qué reto viene? Yo la vengo siguiendo a ella. Yo la vengo siguiendo desde allá. Mi mamá está allá, se va internando. Vamos acá, vamos allá, se va. Vamos a hacer, vamos a hacer. Sí. Ahí hace públicamente, gente. Vamos allá, vamos a ver todas las aldeas. Si aquí lo van a ver, fuera de las aldeas. Si se va para allá, lo van a ver todas las aldeas. A mí no les gusta el chido. Es cierto. Como dijo Willy, ese video empezaba a salir borrado. A mí no está bien. Sí, no lo van a salir. 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 Solo van a ver los fotos y las cámaras. Nosotros vamos a quedar aquí en los celestes. Vamos a ver que no haya visto besos. No hay besos. 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 ¡Ahí se acabó! Marvin, demostrarle cómo se besa con la Sara, zóquela ¿Sabes cómo se besa aquí, sabe? ¡Beso! ¿Sara lo demuestran ustedes? Mira la Sara, ¿vio Marvin? Esto es por el trabajo, no lo hagas porque la querés Si ustedes saben que la Sara no es nada mío No es nada mío, dice ahí ¡Va a la Morelia! ¿Sos que la Morelia demuestran? ¡Sos la Morelia! ¡Mira esta Renca la dejaste ya! Solo falta que para mañana ya nos la dejé sencilla de ruedas ¡Arabóname! ¡Calma esa bestia! ¿Sabes que el beso se vio creyula o no se vio creyula? ¡No! ¡No! ¡Se vio creyula fuerza! ¿Cómo sentiste? ¿Cómo sentiste? ¿Estamos caídos o no soldados caídos? ¡No! No es ahí soldados ¡Soldados! Repito, repito A experimentar esto y en verdad me ama ¡Ahí está! Me ama que lo haga bien ¡Baja! 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 ¿Usted si lo quiere? ¡Si! ¿A que sea un beso y un minuto? ¡Baja! Si lo quiera Amalia ¡Baja! 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 No, aquí lo voy a tener para que salga la flor ¡Fija, miren! Pue la lata, ya le llevo en chila ¡Ah! ¡Así, así! ¡Tocala! ¡ carnela acá! ¡Baja! ¡Baja! ¡ Pose de muchas astronautas, cada vez! ¡Flov spirits! ¡Fort slot! Por los novios ¡Mira! ¡Baja! ¡Burki ya lo está 살» mira barbie mire nos queda viendo mira tranquilo marbie hombre yo se que mas de algun dia vas a tener suerte en el amor muy rapido no le pagues, depende de cuanto tiempo llevan un dia dice no como 7 meses 7 meses mira hasta la cuenta tranquilo bueno mas de 7 meses ya es bastante marbie solo dos dias estuvo a la sala marbie en el bus dice que iba vamos asi y se fue asi mire si en este caso yo estuviera soltero y hago asi en el bus fácilmente al bote me meten si caballos no hubiera metido por eso porque yo a 15 años no que usted dice marbie que a usted leyeron leche de coche no ahorita si se vio silzar o no otro otro para ahi de gratis vamos a ver uno es que yo cerre un ojo es que yo cerre un ojo es que yo cerre un ojo no miro este vea esta bien muchach esta bien por teco espero que nada mas felicidades a teco aplausos y no es el primero que hago esto si aqui que mas el coche de los que estamos aqui ah de los que estamos aqui yo lo hice tambien hace como tantos años ah pero ya no cuenta jajajaja ahorita a por cierto la educa tambien trae un ramito ahy de rosa hay mi ramito hay mi ramito jajajajajaja que valor como dicen que estuvieran peleando toda la mañana sabe que estan peleando amalia no bueno uno como pareja siempre tiene decisiones Dice que... ¡Ay, conchita! ¡Besos yo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡No importa que se vea picadito! Es que no se deje el esfuerzo que hice para comprar este ramo a flores. ¿Vos sabés de que no es el precio, es la intención? No, es lo que te digo, no importa lo pequeñito. ¿Algunas palabras que le querás decir a tu mujer? Pues... Si se lo trae de buena manera o mala manera, dijo por qué. Ah, eso lo trajo de buena manera porque en la basura lo recogió. Cume, ese cume fue mala onda. Cume, por favor, le falta respeto. ¿Vieron? Va a comer cume, hay tanto que le apoyan. Eso es lo que importa, mira. La intención vale. Si, unas palabras de... No. De cochita. A la gente habla de basura pero yo las miré chulas, por eso dije yo las pueda llevar. ¿Algunas palabras que le quieran a ustedes, pues, cochita, eh? Que le traigo estas flores que no importan que las recogí el basurero. No diga eso, hombre. No, yo las miré chulas por eso. ¿Y se las trae de todo? ¿Pero por qué me las traes? ¿Para qué? Tiene que haber un motivo, digo, porque... No me le va a traer. No me le va a traer. No me le va a traer. Ah sí, porque estuimos peleando... ¿Por qué? ¿Y para que no me trates mal? ¿De que no me ha sido maltratando? Yo no te maltrato, yo quiero vivir bien. Mira, 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 pecochita, va. No le dé la contra, hombre. Si vos decís, les van a estar bien. Disculpe y... Eso que la puedes ir, mero. No, yo como le digo, yo quiero vivir bien. le ha dicho que aquí en otro lado le ha dicho